El ángel que proclama buenas nuevas por doquier, con potente voz anuncia, es pecado honrado a Dios. Pues la hora de su juicio ya llegó, y adorada Jesús, cielo, tierra y mar. Otro ángel sigue presto, pregonando en alta voz. Ha caído Babilonia, pues al mundo engañó. Pueblo mío, apartaos de su error, pues así sus plagas nos tocarán. El tercer mensaje llega, con solemne admonición. El que adorará la bestia, o reciba su señal. El castigo ha de decidir al fin, pues la gracia no podrá cubrirlo más. Aquí están los que esperan con paciencia a Jesús. Los que guardan sin reservas, el Señor la ley de amor. Con la fe en Cristo ellos vivirán, y gozosos en el cielo entrarán. El castigo ha de decidir al fin, pues la gracia no podrá cubrirlo más. El castigo ha de decidir al fin, pues la gracia no podrá cubrirlo más. Gracias.